Música Cuentan que el sol convirtió a la doncella en una planta esbelta de hojas largas y cabellos amarillos El curaca, señor de lugar, rinde homenaje a mamá Sara pidiendo al astro que nunca falten sus tiernos granos Viquésimo sexto festival regional Sara Raimi 2016 Tomando como escenario el estadio del pueblo de Guaro Gastronomía, bebidas tradicionales, artesanía y danzas de nivel profesional Este domingo 3 de abril estás invitado Viquésimo sexto festival regional Sara Raimi 2016 en el pueblo de Guaro Música